Música Graba Cuando nací el doctor le dijo a mami que era ciego Después vino una araña y al mismo me picó el cuello Recuperé la vista pero me inyectó veneno Por eso me veo blanco pero en verdad nací negro Cumplí cuatro años y salí del hospital Le doy gracias a Dios porque me pude salvar Mami me da la noticia de que no tengo papá Solo tenía cuatro años y tuve que trabajar Al siguiente año yo me hice dueño del banco Solo tenía cinco años Wow, me admiro tanto Muchos me preguntan cómo fue que yo hice eso Que cuando ellos tenían cuatro no tienen memoria de eso Pero yo me acuerdo cuando yo cumplí dos meses Que yo mismo tuve que prepararme mi propia leche Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Me hice un trasplante de cerebro para ya no recordar Que todos los días a las dos de la mañana me daba diarrea Puta madre y no se me quitaba Tienes cinco segundos para irte del estudio Cinco ¿Y por qué mi loco? Cuatro Solamente quiero contar mi historia Tres Mentirosos Para la gente que se siente identificada Dos No me haga eso Uno Dos Eh wey, eh wey ¿Qué estás haciendo wey? Regulando wey Estoy regulando ahorita porque vamos a empezar a chambear Pues se regula Ah, cierro Sí, dos, 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 dos Ni los invasores tienen esos efectos de sonido De su abrigo Saco de su espada cortita De ella le dio sentido Luego se macho la unida Su chingado Basta, Rogetio ¡Escúbeme con todos! ¡Escúbeme con todos! ¡Escúbeme con todos!